hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre te recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia y en el día de ayer rafael pina compartió con todos nosotros en sus redes sociales lo grande que está vida isabel y ya gatea con una carita muy coqueta y simpática la pequeña vida isabel se divertía rompiendo los botoncitos del sofá super caro de su papá al que le costó al nati natacha más de 60 mil dólares veamos este divertido vídeo y y y y y y y ¿Te parece tanto estuvo la pequeña tratando de conseguir el botoncito que logró sacar dos de ellos? Ay, 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 vida Isabel. Creo que vas a tener un problema muy serio con papá y mamá. Bueno, mis hermosos, ya está aquí el video. Si te ha gustado, regálanos un like, comparte y activa la campana de notificaciones para los nuevos videos. Pero sobre todo, no olvides suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia. Hasta el próximo video y muchas bendiciones.